Buenos días amigos televidentes, como todos los miércoles aquí en Saber Vivir la doctora Paula Andrea de Chamorro. Hoy tenemos un tema muy interesante como todos los que tratamos de tocar con ustedes semanalmente. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la alimentación para el control de una patología y una enfermedad que es muy frecuente y es el síndrome de ovario poliquístico. Muchas mujeres en edad fértil pueden tener la alteración de presentar alteraciones a nivel de sus ovarios y aparecen montones de quistecitos haciendo ver estas estructuras en vez de tener una superficie lisa, una superficie que es como si fuera un racimo de uvas. Esto obviamente da problemas a nivel endocrino y de hecho puede haber dificultades con la regularidad de la regla e incluso con la fertilidad. Este síndrome de ovario poliquístico realmente es una alteración endocrinológica y hormonal pero también cursa con ciertas alteraciones de tipo metabólico. El 70% de las mujeres que presentan esta patología pueden tener alteraciones en los niveles de glucosa, en los niveles de insulina y también de algunas grasas en el cuerpo como el colesterol y los triglicéridos. Obviamente para hacer el diagnóstico de esta condición es necesario recurrir al médico y muchas veces se consulta porque comenzamos a notar ciertos cambios en el organismo como el incremento de la vellosidad en lugares del cuerpo donde no es frecuente en las mujeres. Uno de los signos que podemos encontrar es la aparición de vellos en la cara, en la parte media del abdomen, entre las piernas y notamos mujeres que realmente se ven con ubicación del vello en lugares que no es lo usual. También podemos ver la presencia de acné bien sea facial o en la espalda. La característica que también podemos encontrar en este síndrome es que las mujeres no tienen una regularidad menstrual sino que en el año en vez de tener 12 ciclos menstruales tienen 8 o menos. Y finalmente el otro criterio para poder diagnosticar este trastorno es encontrar en un ultrasonido las imágenes donde se evidencian los múltiples quistes a nivel ovárico. Cuando hay alteraciones de este tipo y se hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es necesario consultar al médico de preferencia. Generalmente son los ginecólogos o los endocrinólogos quienes se encargan de dar tratamiento para esta condición. Ustedes se preguntarán pero ¿por qué en saber vivir están hablando de un trastorno ginecológico si generalmente lo que damos son recomendaciones de modificar el estilo de vida? Y es precisamente por esto que es un tema tan importante porque normalmente los médicos dan tratamiento para regular el ciclo menstrual, se usan anticonceptivos, hay medicamentos para tratar de disminuir los niveles de la testosterona y de los andrógenos que están elevados e igualmente se puede complementar el tratamiento con metformina que es un medicamento utilizado muchas veces para el tratamiento de la diabetes o de la prediabetes pero que en esta condición médica es muy útil porque regula los niveles de insulina y permite que el cuadro vaya hacia la mejoría, regulariza la parte menstrual e igualmente facilita la fertilidad. El estilo de vida saludable es absolutamente fundamental y es una pieza angular para lograr un buen control de esta alteración del ovario poliquístico. Cuando hablamos de estilo de vida sano recordemos que tenemos que incluir una actividad física y esta actividad física va a ayudar a que se fortalezca la masa muscular, a que se aumente la rata metabólica, a que el cuerpo pueda controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de azúcar y obviamente a controlar el peso que es una alteración que puede estar incluido también dentro del desarrollo de esta patología. La alimentación sana es fundamental, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen más riesgo de desarrollar diabetes y por esta razón evitar el azúcar 100%, evitar las bebidas dulces, priorizar el consumo de carbohidratos que sean sanos integrales. Recuerden que en los últimos programas hemos tenido la oportunidad de hablar un poco de lo que es el índice glicémico y los carbohidratos que son ideales y ustedes en Facebook VidaSana Nicaragua pueden encontrar perfectamente más información al respecto. No olvidemos comer muchos vegetales, muchas ensaladas, igualmente evitar las frituras, moderar el consumo de queso, hacer las tiempos de comida de forma regular para tener tres tiempos de comida fuertes y dos meriendas y no abusar del consumo de lácteos, cremas y quesos. Si usted o alguna de sus familiares, su hija, su sobrina tienen una condición que curse con estos cambios, no duden consultar al médico, pero sea disciplinada con el tratamiento que él manda y no olvide que a pesar de ser una condición ginecológica, donde la manifestación principal está a nivel de piel, a nivel de los ciclos menstruales, a nivel de aparición de vello en lugares inapropiados, realmente el estilo de vida sano va a favorecer que este tratamiento sea más exitoso, que haya más regularidad con la regla, controlar el peso y poder lograr tener una vida sana y obviamente controlado toda esta alteración. Espero que todos estos consejos sean de mucha utilidad para ustedes y no duden de escribirnos en caso de que tengan alguna duda o alguna recomendación. Que tengan un buen día.